¿Cómo están queridos aprendices? Yo soy Hoagland Barrios y hoy te voy a enseñar a hacer las caipirinhas más ricas del mundo con ron de coco y más truquitos. Son dos diferentes para que deslubres a todos tus invitados. ¡Estás listo! ¡Let's go! Bien, vamos a utilizar una coctulera para hacer la número uno. Esta la llame holidays porque a mí me recuerda a las vacaciones. Vamos a necesitar 1, 2, 3 y 4 cajitos de limón verde. Luego vamos a precisar frutillas así cortaditas en trozos. Más o menos esto, no sé, son como 60 gramos. Y vamos a precisar almíbar simple o jarabe de goma, 30 mililitros para endurzarla. Esto lo vamos a majar. Vamos a machacarlo bien, bien, bien. Y te va a quedar como una cosa así. No sé si se ve. No sé si se va a ver. No sé si se ve. Pues te queda como un puré. Me combina este adaptazo. En la coctelera vas a poner dos hielitos grandes y luego una palada de hielito picado. Para darle ese toque así, playero tropical, ron de coco. Vamos a medir 60 mililitros. Y le dales vacaciones. ¡Batimos! ¡Truque! Y servimos. Mira esta belleza. Siempre me gusta explicarles que todo entra por la vista, así que hay que darle una buena visual a esto. Así, y el hielito picado hasta arriba. Miren esta hermosa decoración, cortesía, como siempre, de nuestro querido Javier Dés, experto en garnish. Les presento esta ricura, mi gente. Cheers para ustedes, holidays. ¡Fum! Para esta segunda caipi te voy a hacer el coctel mango bajito, una expresión venezolana. Así que si estás listo, ¡let's go! Acá sí vamos a necesitar un poquito más de lima. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Luego, 60 ml de almíbar simple o quizá lo conoces como jarra de goma. Y esto lo vamos a machacar. Y luego le vamos a añadir 90 ml de jugo de mango. ¿Ok? Y vodka, en este caso, vamos a añadir 60 ml. Igual que en el pasado, un par de piedritas grandes y luego piedritas pequeñas. ¡Batimos! Y acá, antes de servir, vamos a hacer un pequeño labiado. No tiene que quedar finito, tiene que quedar rústico. Un borde de azúcar mascavo. ¡Sí, bien rústico! Bueno, no quedó tan rústico. ¡Servimos! ¡Esta bomba! Para ustedes, con mucho placer, les presento Mango Bajito. Muchas gracias por mirar. No olvides dejarme un super like. Si los haces, etiquetame en Instagram. Y acá te dejo mi lista de reproducción con más cócteles similares. Besos grandes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta bomba!